Solo pensando lo que está faltando Estás perdiendo lo que está pasando Si desconfío de lo que más amo Estoy meando muy fuera del tarro Estoy perdiendo estribos ya domados Estoy naciendo desde el suelo hasta el cielo Estoy creciendo desde el suelo hasta el cielo Estando lejos me voy acercando Lo que no entiendo estoy descifrando Y dentro me escucho como un canto Reciclo el ritmo que marcan mis pasos Me siento libre cuando voy cantando Estoy naciendo desde el suelo Hasta el cielo Soy como un río voy envuelto en viento Soy como un río voy envuelto en viento Estoy creciendo desde el suelo al cielo Soy como un río voy Desde el suelo al cielo Soy como un río Soy como un río Que me voy Estoy creciendo desde el suelo Ahí vamos Muchas gracias Versión reducida No Car ¡Gracias!